muy buenas amigos bueno far cry primal y mal y mal y mal y mal bien vamos a continuar venga a ver hemos hecho este puesto este puesto de aquí donde estamos bueno perdón no son puestos una tira hemos hecho esta tira que nos ha costado tampoco mucho pero yo creo que ya he habilitado suficiente zona por aquí como para saber que tengo que hacer una de las principales y como ésta casualmente me pilla bastante cerca y voy a hacerla vale así que nos vamos a venir hasta aquí bueno yo creo que habrá que pasar primero por esta hoguera que no estaría mal y tenemos que ir para allá vamos vámonos venga ay 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 qué es eso diente de sable no vale es un diente de sable ay maldito mucho cuidado eh diente de sable son muy peligrosos que es eso vale es un new de estos gigantes caza ese cazalo 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 que yo creo que la piel de estos bichos me viene bien ay 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 que no lo mata vale lo tiene no lo tienes sí perfecto 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 vale vale por aquí tenemos una misión de tenemos una misión de no sé de qué es a ver se nos ha habilitado aquí una misión de rescate puede ser puede ser pero es que nos desviamos un poco no vamos a continuar además no estamos muy lejos de la hoguera esta a ver si la vamos a cagar ahora ay 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 hay por ahí uno quejándose ay 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 eh eh no a por él se ha ido se ha escapado bueno nosotros vamos a continuar mientras el nuestro diente de sable se hace con él ay me van a ver vale vamos a ver vale vamos a ver ay 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 vamos a por el de detrás el de detrás este que te doy perfecto ya solo nos queda uno y este sabéis no mira 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 zazca en toda la oreja colega sí señor antes de que se caiga vamos a registrarlo ya está vale lo tenemos no vale amigo amigo es amigo amigo aquí tenemos la hoguera perfecto bien vamos a encenderla no sé si se hará un no sé si se se hará un un viaje rápido yo creo que no pero bueno vale el problema de esta misión es que tenemos que hacerla por la noche ubicación desconocida aquí tenemos otra hoguera la ven de estas hoguera 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 salvar salvar prisioneros hay una hoguera vale bien no pasa nada porque hay una hoguera aquí justamente lo veis entonces vamos a poder descansar el tema es que se tiene que hacer de noche para que podamos hacer la misión porque tenemos que seguir unas luciérnagas o no sé qué hostias aquí hay gente muerta yo no digo nada bueno me da que hay ubicación descubierta perfecto no sé por qué me da que de aquí se han escapado bestias eh y se están comiendo todo lo que se menea no sé qué bestias son a ver ahora mira tenemos aquí materia prima son leones si son leones nada más hombre no vendrás a por mí ¿no? eh león mira como huye ¿habéis visto como huye? es lo que pasa por tener de amiguito un diente de sable que huyen como perras ¿eso qué es? vale eso es otro diente de sable eso ya es más peligroso vale lo tenemos ahí a 300 pasos bueno esto yo creo que mientras se dan de hostias ¿no? vamos a matar a este a este diente de sable le he dado le he dado toma te he dado te he dado perfecto tenemos carnaza carnaza muy bien aquí tenemos más piedra del sur perfecto vámonos cuidado cuidado que hay por ahí algo moviéndose de mala manera aquí tenemos más piedra del sur ¡ay, ay, 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 ay! nada aunque piel de ciervo si necesitaba piel de ciervo pero bueno ya cogeremos porque el ciervo es lo más común que existe tenemos madera dura esto es para hacer flechas, ¿eh? no os olvidéis nunca que las flechas son importantísimas venga, vamos a continuar joder, sí que es grande el mapa, ¿eh? parecía que no, macho pero me parece a mí que el Far Cry Primal tiene horas y horas y horas y horas así que nos lo vamos a pasar pipa y encima lo vamos a mezclar con el de Division vamos a tener unos días muy divertidos hoguera vale ¿la enciendo o no la enciendo? perfecto vale, pues ya tenemos aquí la misión lo que tenemos que hacer es una cosa muy sencilla que es descansar hasta la noche come fenómeno que estás hecho un fenómeno vamos a descansar bien hasta la noche, Cel esta misión se me habilitó estando en el poblado cuando hablé con esta chica y bueno pues hablando con ella pues me llevó a este me indicó este lugar para que cazara no sé qué hostias pero tenía que ser por la noche obviamente entonces claro como yo esta parte del mapa no la tenía todavía muy clara pues fue eso lo que lo que hizo que tuviera que esperar un poco para hacerla vale, vamos a ver bien, dice el alce alto dice siga a las lucienas gas y caza el alce alto para Yaima la misión solo está disponible de noche ¿veis? efectivamente vale vamos a ver ¿qué es esto? bien siguen las luciérnagas eso significa que tenemos que seguir ¿veis? fijaros en las huellas que van apareciendo vale vamos a ver vamos a ver huellas 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 ¿eso qué es? ¡son gorrinos! vale aquí tenemos más huellas 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 perfecto arcilla la arcilla es buenísima la arcilla vale vamos a seguir seguir vale vamos a ver vamos a ver aquí tenemos estos son los osos hormigueros ¿no? tiene que haber más pasos por aquí debería haber más pasos por aquí pero no los veo los he perdido de vista vale los he perdido de vista ah no no están por aquí vale no será eso que hay ahí ¿no? no será eso que está ahí ¿no? yo diría que sí macho lo he matado yo ¿no? le he disparado por si acaso le disparo una flecha le dejo débil eh no no es hay que seguir a ver hay que seguir pero ¿por dónde macho? aquí están las luciérnagas vale aquí hay más pasos hay más huellas ¿no? sí mira aquí hay más huellas aquí hay más huellas aquí se pierde un poco el rastro ¿no? no no pues están por aquí quieto quieto ruta de caza alchi vale vale yo creo que va a ser esa especie de bicho grande ¿no? ¿puede ser? es este colega a por él no te muevas no te muevas ay no le he dado mierda se me escapa no hagan ni caso a eso eh cago en la leche calla calla me ha dado estoy dando estoy dando eh me están dando pero bien está dando pero bien macho toma otro mata ese hostia tío vale bueno lo tenemos vale el alce alto misión completada perfecto veis ya tenemos otra misión principal mmm que interesante vienen lobos ¿no? bueno vamos a vamos a coger esto bien yo intuyo que para acabar la misión lo que tenemos que hacer es eh lo que tenemos que hacer es ir a la aldea ¿no? a dárselo ¿no? o a hacer algo ¿no? o no es que no lo sé joder se lo está comiendo vale, vale cómetelo pero cuando lo registre majo vale vamos a ver aquí había otro ¿dónde está? qué fuerte macho no, este no es que no vaya por Dios vale bueno no da igual vámonos vámonos esto está lleno de ruidos a ver vale fijaros que ya tenemos habilitada fíjate todo esto qué bien qué maravilla vale a ver vamos a ver a ver ¿veis cómo está cómo está marcada? vale vamos a hacer el viaje largo y vamos a terminar la misión como es debido o a lo mejor no a lo mejor simplemente con capturarlo ya era ya era suficiente porque aparecía ha aparecido el nombre de la misión así que eso significa que como que ya la se ha acabado pero vamos a comprobarlo vale vamos a ver dónde estoy dónde estoy que no me encuentro aquí no no es al revés no no esta no es esta es misiones esto que parece que aparece en interrogaciones habría que mirarlo algún día pero bueno ya lo miraré vale no sé dónde está coño está aquí es esta ¿no? ¿hola? es esta recursos diarios ya disponibles nada nada eso nada vale eh no vale he hablado con esta pero con esta no es es esta está aquí joder parejo idiota bacho vamos a abrirla vamos a ver qué quiere fíjate que maravilla ahí 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 qué uff uy uy heridas heridas de guerra sí sí qué uff no Fijaros que lo que tiene colgado en su... ¡Muha! Vale, ahí va Vale, que hacería tigre colmillo de sangre ¿Qué me quiere decir con esto? Vale, me acaba de dar otra misión Aquí la menda de L Que como podéis ver A ver si... Fijaros, es el oso El oso que le ha hecho la cicatriz Y el lobo grande El lobo grande Vamos, que lo que me ha hecho es habilitar un par de misiones más De cacería de... De cacería de animales Vale Vale, pues ya está Bueno, pues ya tenemos habilitadas las misiones así principales De esta mujer Pues ya está, ¿no? Estupendo Bueno, primero habría que hacer este, por ejemplo, y esta Ah, no, mira, y aquí tenemos un mamut también Ah, bueno, claro, es que ha dicho Claro, ha dicho que le habían hecho Le habían hecho las marcas Un lobo gigante Un oso Y un mamut Vale, pues ya está Tomar por culo Ya tenemos una misión principal más Perfecto Bueno, pues nada, amigos Esto ha sido todo Ya sabéis si os ha gustado Le like, suscribirse Y nos vemos en el siguiente ¿Ok? Que no sé qué será Pero bueno, ya lo veremos ¡Hala! Un saludito Con Dios I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby I want the attraction When I'm at the club